Más allá de los jugadores que hemos parado, en un 80, 85% del equipo, hay que ver alguna cuestión, ahora obviamente hice filmar el entrenamiento, lo voy a ver tranquilamente, algunos movimientos, algunos futbolistas, pero bien, lo vi bien, los dos equipos vi bien, porque siempre por ahí el equipo que está perfilándose como para ser titular, el que marca mayor diferencia, pero también es importante que los suplentes, o los supuestos suplentes, el segundo equipo que jugó, también con buenas actuaciones, con una muy buena intensidad, con la idea que venimos tratando de trasladarla a los 25 jugadores, así que conforme, pero bueno, obviamente con algunas decisiones a tomar seguramente en el transcurso del día y de mañana. Mario, dos preguntas, la primera, cómo llegan algunos jugadores importantes, Noriega, en este caso que es el referente que tenés en el ataque, ¿y qué sabés de este nuevo instituto? Bueno, lo de Alejandro estuvo con una carga el día martes en el entrenamiento, entonces por una cuestión de precaución preferimos frenar un poco su intensidad en la parte física, es entendible que no todos los físicos son iguales, hay jugadores de un percherón de casi 2 metros, de 100 kilos, no es lo mismo que Morales que pesa 60, entonces en esa cuestión tenemos que tener, y estamos también conociendo a los jugadores en este proceso, ellos nos están conociendo a nosotros, entonces preferimos que descanse, que haga trabajo con los kinesiólogos, yo calculo que mañana ya va a aprobar y yo soy muy optimista y él también de que va a estar.